Luis Cruz Martínez, Inche, Alicia Curigual, Cachileo Pillén, Jimel, Cachilcatú, Luis Cruz Martínez. Soy la educadora tradicional macuche de la escuela Luis Cruz Martínez y vamos a hacer una pequeña danza presentando una danza de la limpieza que nosotros los niños deben conectarse con la naturaleza, limpiar el lugar donde van a estar, pedir permiso a la naturaleza para poder estar, poder pisar, poder conectarnos con ella. Vamos a hacer una danza de la limpieza donde las niñas van a limpiar su ubicación y van a comprender el estado y la conexión con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!